¿Se ha que se ha comido el picho? ¡Cuidado no tenga un no-return! ¡No-return! ¡Esta noche ya se ha comido el picho Kumbachur! ¡No te has olvidado de mirarte full! ¡Cuántos días en juego dicho al último vas! ¡Cuando hasta meses caerás en tus bajas! ¡Te irás como ya! ¡Ya-oh! ¡No-return! ¡Serás el primero en no-return! ¡Los artismos alejantes que tenéis los encer! ¡Las cuentas del infierno sin que no irán! ¡Y sin dar tu cuenta, lo que he dado, estarás! ¡Te irás como ya! ¡Ya-oh! ¡No-return! 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 ¡Gracias!